Caimans Entertainment presenta Este sábado 20 de abril, Los Remedios Naucalpan, celebrando el primer aniversario de producciones Caimans, llega con toda su producción 2024, el líder de los sonidos en México, Mix Pedro Perea, La Cunga Dices, La Cunga, sabrosos, Mix Pedro Perea, La Cunga Amores, vámonos con la mamá de todas las cumbias, Cumbia Sambuesana El Gigante de la Zona Sur, con toda su producción, llega a los hermanos Cano Disco Móvil Canadá Vamos a bailar una cumbia para ustedes en esta noche El sonido que impone el ritmo en México Música Sonoránico Toca bonito, negro, fue Salón Música Toda la bandera cumbiambera Sonidera La discotec móvil de moda Producción 2024 Escándalo Te quiero ver saltando Además Fausto Perea Sonido Ecos Escucha Música La familia Torres La familia Torres Sonido Libertad Latina Sábado Sábado 20 de abril Los Remedios Naucalpan Primer aniversario de producciones Caimán No te lo pierdas Amor Amor Con dolor me pagas Amor No me debes Catar Porque aquí